Hola camaradas, los saluda Tiago para Lince Game Page. Previamente vimos los combates entre protectrones y cerebrobots. Notamos que de estos dos tipos de robots ninguno pudo ganarle al sanguinario. Pero este capítulo estará lleno de sorpresas y combates muy interesantes entre los pesos pesados de este DLC. Así que relájate y disfruta del video. Iniciamos con los asaltrones. A simple vista podríamos decir que este no es un peso pesado por su estética. Pero más adelante te mostraré que es una muy buena opción si lo quieres como compañero. Como ya es costumbre aplicaremos los módulos básicos a este modelo. Los de nivel 1 y 2 al medio. Y los módulos 3 y 4 al mejorado al máximo. También a este modelo le ponemos en ambos brazos armas láser. Estas son sus estadísticas. Pasamos a armar al modelo intermedio. Recordemos que los modelos serán pintados. De gris era el básico. Rojo el medio. Y de azul el mejorado con los módulos más altos. Le ponemos en su brazo izquierdo un láser de francotirador. Y en el derecho una pistola de clavos. Así nos quedan estos dos modelos. Ahora sí, que inicie el combate. Estos son robots muy ágiles. Como vemos hay ataques que pueden esquivar. Ya no es sorpresa que los modelos más débiles ganen. Aunque aquí gana el modelo básico. Realmente fue algo muy reñido. Le ha quedado solo un golpe de vida. Así que le damos una segunda oportunidad al modelo medio. Y vemos que pasa. Esta vez ha ganado el robot rojo. Quedándole un poco menos de la mitad de la vida. Hice otras pruebas y el modelo intermedio las ganó. Así quedamos como ganadora a este modelo. Pasamos a armar al modelo mejorado al máximo. A él le colocamos tres armas. El láser de cabeza de asaltrón. En el brazo izquierdo una ametralladora láser inestable nivel 4. Y en el derecho una ametralladora láser de nivel 3. Tengan muy en cuenta estas últimas dos armas. Y estas son sus estadísticas. Ahora el combate. El combate ha durado muy poco. Damos como ganador indiscutible al mejorado al máximo. Pero falta la prueba de fuego. Así es. Luchará de frente a un viejo conocido en esta serie. El sanguinario mítico nivel 92. Aunque el asaltrón pierde su brazo izquierdo. Saca su as de la manga. Y con su potentísimo láser de cabeza logra derrotar al sanguinario. Pasamos ahora a los más esperados. Los sentinelas. Los tanques del juego. Literalmente los pesos pesados. Al modelo básico lo equipamos con un arma láser en su brazo izquierdo. Y en el derecho un lanzallamas. Aunque son armas que normalmente no vemos en este tipo de robot. Recordemos que la idea era poner los módulos dependiendo del nivel del mismo. Y estas armas son las más básicas que podemos escoger. Al robot de nivel medio ya le podremos equipar dos módulos extra en su espalda. Así que le ponemos en el lado izquierdo y derecho un lanzador de bombas de racimo. En su brazo izquierdo una pistola de clavos. Y en el derecho un láser automático. Si te perdiste la primera y segunda parte, aquí te dejo un enlace para que vayas a verlas. Ya en el combate vemos que el robot intermedio ataca con sus armas que lleva en la espalda. Las bombas de racimo. Pero con una pésima puntería, sin acertarle al blanco. Aún así, ha logrado ganar sin sufrir casi nada de daño. Pasamos a armar al siguiente modelo. El mejorado al máximo. En su espalda le colocamos el lanzador de Fatman inestable, en ambos lados. En el brazo izquierdo una ametralladora explosiva inestable. Y en el derecho una ametralladora láser nivel 3. Estas son sus estadísticas. Ya en el combate solo en modelo intermedio usa las armas que lleva en la espalda. Sin éxito nuevamente. Pero es el mejorado al máximo el que se lleva la victoria. Repetimos la prueba. Ahora si los dos usan las armas que llevan en la espalda. Pero el lanzador Fatman del robot azul hace mucho daño. Y es cuestión de segundos para destruir a su oponente. Si lo notaron, este robot siempre pierde su brazo izquierdo. Pasamos ahora a su prueba de fuego. Ya contra el sanguinario vemos que es cuestión de un par de golpes para que el sentinela fuera destruido. Pero para que no haya duda de la prueba, lo intentamos tres veces más, colocándole ahora un lanzamisil en su brazo izquierdo. Pruebas de las cuales dos más cayó y en la última por fin logró ganarle al sanguinario. Aclaro que el juego está en nivel de supervivencia. Aquí tú haces menos daño, y los enemigos mucho más daño de lo habitual. Así que estas pruebas en otros niveles de dificultad pueden variar a tu favor. Ahora tenemos un extra, pondremos a pelear a los dos ganadores de este capítulo, el asaltrón y el sentinela. En el primer round, el sentinela le lanza una mini bomba nuclear, la cual destruye los brazos del asaltrón dejándolo indefenso, y en cuestión de segundos este explota. Ahora les explicaré por qué pasó esto. En el anterior video les había comentado que las armas de último nivel, las que se denominan inestables, tenían una pega contraproducente, pues aquí vemos esa contra que tienen. Así como pueden hacer mucho daño, también siempre se autodestruyen, en muchas ocasiones lo hacen justo después de hacer su primer disparo, quedando así bastante vulnerables, y si le pones este tipo de armas en los dos brazos, cuando se destruyan, y quedes sin sus dos extremidades, el robot iniciará automáticamente una secuencia de autodestrucción. Como vemos aquí, el robot no recibió ningún tipo de daño, pero igual terminó destruido. Por este motivo, es que les coloque un arma inestable y la otra nivel 3. Ahora procedo a equiparle las dos ametralladoras de nivel 3 al asaltrón. El sentinela no tiene oportunidad frente a este asaltrón. Podría asegurar y por gusto personal, que el asaltrón es la mejor opción de compañero, es ágil, y si lo equipas con el láser que lleva en la cabeza se convierte en una máquina asesina. Aquí la prueba de eso. En conclusión, el sentinela puede ser muy fuerte, siempre y cuando pueda lanzar las minibombas, y para que esto suceda el enemigo debe estar muy alejado, de lo contrario, solo atacará con sus armas principales, pero como vimos, no fue capaz de derrotar al sanguinario. Además no es aconsejable llevarlo como compañero, porque cuando lanza las minibombas en un lugar cerrado, si tú estás cerca puede hacerte daño, y por otro lado por su tamaño se queda atascado en muchos lugares, y sus orugas le impiden moverse fácilmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En fin, esta es nuestra opinión. Tú tienes infinidad de armas y módulos que puedes probar, seguro combinando las piezas a tu gusto crearás máquinas muy interesantes. Simplemente deja volar tu imaginación y disfruta creando. Hemos terminado la revisión de los módulos que nos trae este DLC, para personalizar nuestro compañero robot. Sin duda fue algo muy interesante de ver, y para nosotros fue un gusto traerles este contenido. Nos veremos próximamente recorriendo la aventura que nos trae el yermo, no solo disfrutaremos de la trama principal, también de las historias que hay en Nuka War, y Far Harbor. Si el video te gustó, dale a like y compártelo con tus amigos. Suscríbete ya que próximamente traeremos juegos retro, que serán del deleite de muchos que quieran recordar viejas leyendas de los videojuegos. Hasta la próxima.